Ellos mismos me hicieron para la portada de People y para las fotos, entonces a mí me encantó cuando me enteré que podían hacerme para este evento, me encanta y ojalá que cada vez que venga aquí puedan hacerme. Pues gracias Ana querida, disfruta esta fiesta, el gran salón de baile te está esperando a disfrutar. Muchas gracias, un beso, gracias. Bueno Isis, nos tiene también otra invitada adelante. Aquí estamos con un invitado muy especial y el hombre más esperado de la noche, Ricky Martin que viene corriendo del teatro. Dame un beso, ¿cómo estás? Bueno me voy a aprovechar y voy a coger otro. Súper contento, súper contento, digo sí como tú dices estoy saliendo prácticamente saliendo del escenario ahora afortunadamente las cosas, todo va bien positivo, todo está bien positivo con Evita y pero yo tenía que estar aquí presente, estamos aquí celebrando la belleza latina, la diversidad latina, los colores de nuestra cultura y eso es bien especial. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, ya sé que tu día empezó súper temprano pero yo quiero que me cuentes algunos chismecitos, más bien cómo te sentiste de ser ese hombre tan apapachado el día de la sesión de votos. Ah bueno, está súper bien, aparte de que la fiesta se monta en cualquier lado, yo digo que ponemos un poquito de música y nos ponemos a bailar y sacamos un poquito de champán por aquí y la fiesta se puso bien buena. Una vez más agradecido porque insisto, yo creo que People en Español el día de hoy está celebrando la belleza latina y los colores de nuestra cultura y yo creo que para mí, digo no creo, perdóname, es un honor que me hayan tomado en cuenta para esta portada y para esta fiesta y para esta celebración y ojalá que sea así muchos años más. Sí, bueno, tú no eres ningún extraño para People en Español y los lectores te adoran, así que aparte del teatro sabemos que estás muy ocupado este año, tienes por ejemplo lo del libro, pero ¿qué otros proyectos pueden esperar tus fanáticos? Bueno, tú sabes que yo nunca voy a dejar la música, en algún momento yo volveré a los escenarios ya como solista, pero me gusta lo que está pasando, me gusta lo que estoy sintiendo en el teatro, no es que voy a hacer Evita y ya se acabó. Yo creo que fue un momento para empezar a crear, a lo mejor a escribir algo y volver a la escena aquí en la ciudad de Nueva York, me imagino que dentro de dos o tres años, pero quiero buscar una buena historia, quiero crear un buen personaje y como siempre he dicho, morir en escena. Bueno y por lo pronto disfrutando tu personaje de papá con Valentino y Mateo, ¿cómo se encuentran los nenes? Muy bien, gracias por preguntar, súper bien, ya en la escuela, esto es una cosa increíble, el tiempo vuela. El tiempo vuela precisamente, yo sé que te estamos esperando adentro para que disfrutes con toda tu gente que te quiere ver bailar y obviamente los fanáticos también. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, hasta la próxima. Bueno y ahora nos vamos con Kika, que nos tiene otra invitada especial.